Sí, contento, nervioso y bueno, ya pasó todo y bueno, ahora a esperar. Contame, en la lista, ¿en qué ubicación estabas vos? ¿Cómo estabas? Yo estaba, yo salgo en el suplente segundo, renuncio a Rubén Colque y asume la concejal de Alejandro. ¿Qué era la Jerez, digamos? ¿Qué era la última, digamos? Y yo subía como primero y bueno, y dio que Ketty también se fue, bueno, y ahí sumí yo. No te esperaba, imagino esto, ¿no? No, ni me esperaba, no sé, algo nuevo para mí. Ahora estoy para integrar un grupo de consejos. Quería yo, bueno, voy de mi parte, vamos a trabajar para la gente, que realmente la gente son la que me han votado, la gente que me han pedido y bueno. Bueno, ahora ya tuviste tiempo un poco para ponerte a tono, para conocer un poquito el Consejo Deliberante. Sí, estuve conociendo un poco y bueno, y ahora voy a empezar a trabajar de adentro y ver la necesidad de la gente y bueno, trabajar a lo de la gente. Y bueno, antes que me olvide, quiero darle un feliz día de la mujer y bueno, que la pasen bien. Bueno, ¿cuándo vos estabas seguro ya o pensabas que podías ser concejal después de la renuncia de Ketty Rosso? Y mira, ¿sabes qué? Yo perdí ya los días porque me venían diciendo que después no, que sí. Se hizo largo, digamos. Se hizo larguísimo, larguísimo. Y bueno, llegó el momento y bueno, voy a disfrutar y bueno, y después ya mañana empecé a trabajar con la gente. Algunos dicen ustedes comienzan en abril, ¿no? Pero ustedes ya están trabajando. Yo te cuento, la gente de la Comunidad General Güemes me conoce. Yo siempre trabajé con los chicos, con los jóvenes. Y bueno, vamos a seguir trabajando con los jóvenes. Voy a tratar de incluirme más en el tema del deporte, que para Güemes hace falta mucho el deporte. O sea, no vas a dejar tu tarea habitual. No, yo voy a seguir siendo el mismo, voy a seguir trabajando lo que yo hacía, lo que me gusta. Bueno, pero vamos a poner a disposición de toda la gente. Cualquier cosa, no hay ningún drama que si me quieren venir a ver acá en el consejo, está mi puerta abierta, mi oficina. ¿Tiene su ubicación o todavía no? Y sí, que estaría en la oficina del Prezi, con el Prezi. ¿Con Mario Abran? Con Mario Abran. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.